Bienvenidos y bienvenidas seguidores y seguidoras del canal de YouTube del Departamento de Fomento Productivo de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Soy Marcelo Aguilar, docente de los cursos de jardinería y de cultivos orgánicos y hoy vamos a hacer una actividad muy sencilla, muy rápida, pero que es la continuidad, la continuación de un video anterior que hicimos sobre poda de rosas. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a aprovechar los restos de poda que nos quedaron de la vez pasada, de poda de rosas, para propagar estas plantitas. Antes de comenzar, antes de decirles los materiales, les quiero recomendar que le hagan caso a la autoridad, use mascarilla, mantengan una distancia social apropiada y que se laven frecuentemente las manos. Entonces, les comento los materiales. En primer lugar, vamos a necesitar un sustrato. Este sustrato lo mezclé, esta es una mezcla de perlita, que es la parte blanca, lo que le da aireación al sustrato en general, y tierra de jardín tradicional. Puede ser de su jardín, puede ser comprada en los negocios de venta tradicionales de artículos de jardinería. La maceta es una botella de plástico, de esta de agua mineral, cortada a la mitad, un poquito más hacia la mitad, e idealmente llenar el sustrato, o sea, llenar con sustrato la botella, un poquito más de la mitad o tres cuartos. Esto como primera cosa. En segundo lugar, necesitamos los restos de poda, como mencioné en el video anterior, si es que no lo ha visto, mencioné que idealmente los restos de poda debían ser con flor o con fruto. Acá hay un fruto de rosa. Ustedes ubican este fruto, es muy parecido a la rosa mosqueta, es un fruto muy apetecido por pajaritos, por polinizadores, etc. No es comestible por las personas, eso sí. Vamos a hacer alguna diferencia. Este podría ser uno, a veces pone estas estacas, pero no son muy útiles, sobre todo porque está un poquito enferma. Necesitamos, además, enraizante, este enraizante, usted lo puede comprar en distintos negocios de artículos de jardinería, o puede también revisar un video atrás que hicimos sobre enraizantes naturales. Le doy las pistas. Un enraizante natural es, por ejemplo, el agüita que usted, con la que echó a remojar los porotos, los garbanzos, las lentejas el día anterior. Estas plantas, estas semillas, emiten una hormona que se llama auxina, y esa queda después en esta agüita. Por lo tanto, podemos enraizar estos esquejes con esa agüita. ¿Qué más necesitamos? Tijeras. Necesitamos, además, tijeras normales. Tijeras de podar para las ramas y las partes más gruesas. Como ya les mencioné, el enraizante, también necesitamos una pala de jardín. En realidad, esto es la fase previa cuando preparamos el sustrato. Necesitamos también una regla, en algunos casos, idealmente para medir el tamaño del propágulo, que son aproximadamente 20 centímetros, no más que 20 centímetros. Es importante también este aspersor. Esto es un artículo de peluquería. No vale más allá de mil pesos en los negocios basares de importaciones. Entonces, manos a la hora ahora. Vamos entonces a trabajar. Les voy a indicar cuáles son las mejores estacas. Ya les mencioné que este sustrato debe hacerse de forma homogénea. Yo lo mezclo en otro recipiente, lo mezclo bien. Y son, recuerden, de videos anteriores, son dos partes de lo que le da retención, en este caso tierra de hoja, por una parte de perlita, que es lo que le da aireación. Para el desarrollo radicular, es muy importante que la plantita tenga aireación, la parte, digamos, radicular tenga aireación. Por lo tanto, si es posible, aumentar la cantidad de perlita también es recomendable. La cantidad mínima es dos de tierra por uno de perlita, pero si quieren hacer uno a uno, uno de perlita por uno de tierra, también es, de hecho, más recomendable. Porque el desarrollo de raíces en estas plantitas es muy incipiente. Entonces, primero, elijo. Dejé este lápiz aquí, no de casualidad, sino que este va a ser mi referencia del grosor de los propágulos, de los restos de poda. Por ejemplo, este resto de poda es muy grueso y está muy lignificado, es decir, tiene madera. Muy grueso, entonces, es mucho más grueso que un lápiz, por lo tanto, va a ser muy difícil que esto enraíce. Pueden ver que es medio café, está como, en las partes está como bien sellado esto, y es muy difícil que enraíce, por lo tanto, esto no nos sirve tanto. Está un poquito más verde, este es un poquito más verde, y es un poquito más, no tan gruesa, más delgada que la anterior. Sin embargo, no tiene muchas yemas. Nosotros también, por otro lado, nos tenemos que asegurar que el propágulo, que la estaquita, tenga aproximadamente cinco yemas. Este de acá tiene las yemas ya muy desarrolladas, y es más delgado que el lápiz, por lo tanto, tampoco nos sirve. Este de acá, el mismo motivo tampoco. Y estos de acá, que les comentaba anteriormente, a pesar que son un poquito más delgados, sí nos van a servir, ¿por qué? Como les decía anteriormente, el fruto de la rosa, en general, es la parte más importante de la planta. Por lo tanto, la planta le va a mandar nutrientes a esta zona, y va a ser su prioridad número uno. Entonces, nos vamos a asegurar que estas, las estacas provenientes de ramas con flores, o con frutos, van a tener una buena cantidad de reserva, para que puedan enraizar. Entonces, esta nos sirve, y de hecho vamos a contar, que esta tiene un, dos, tres, tiene cuatro yemas, y nos van a servir. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, obviamente, sacamos el fruto, cortamos el fruto, cortamos la soja, voy a ocupar mejor la ligera tradicional, que es mayor facilidad, y esta rama es bastante delgadita, y se puede cortar, y estos vástagos que quedan, también los voy a sacar. Ahí me, se me fue un poquito, la dureza del, de la rama, entonces voy a ocupar el, la tijera de poca. Al igual que el video, que vimos, de las, estacas de hortensias, las estacas de rosas, también las tengo que cortar en bisel, con el objetivo, de que, haya una muy buena superficie, de contacto, entre, el enraizante, el material vegetal, y el suelo. Mientras mayor esa superficie, mayor probabilidad, tengo que, de que de aquí, emerjan raíces. Entonces, ¿qué hago primero? antes de nada, humedezco el suelo, un poquito. Luego, unto, o sea, no unto todavía, hago el, el orificio, en el sustrato, con la plantita de rosa, con un sustrato más húmedo, queda un poquito, un orificio un poquito más, eh, logrado. Hago esto, luego, ahora sí, abro el enraizante, unto, la ramita en enraizante, y voy a ver, que está completamente, la superficie expuesta, la superficie del corte, va a estar, completamente, empapada, este enraizante, y como le decía, la vez anterior, si es que, yo, hice esta poda, hace, digamos, dos, tres días atrás, y la planta, digamos, los restos de podas, se secaron, yo tengo que, volver a cortar ese, ese ganchito, esa, esa parte en la que, en la que hice el corte, para que, eh, esté húmedo, esté fresco todavía, si está muy seco, no me sirve tanto, una vez que unto, el enraizante, la plantita en el enraizante, entierro, la plantita, idealmente, con, dos, de las cinco, cuatro yemas, que habíamos contado, que queden enterradas, con dos o tres yemas, me voy a asegurar, de que haya la suficiente, cantidad, de tejido, vegetativo, meristemático se llama, si quieren averiguarlo, pero la mayor cantidad, de tejido, eh, especializado, en la creación de raíces, luego de esto, esta plantita, se, se debe mantener, esta plantita, yo la mantengo, en, en una, en un ambiente húmedo, en un ambiente, idealmente, de temperatura media, eh, alta, si, digamos, temperatura ambiente, 20, 25 grados celsius, eh, de lo contrario, la superficie, digamos, la, el desarrollo radicular, se ralentiza mucho, entonces, eh, como yo, le doy, un ambiente húmedo, y cálido, puede ser, digamos, que lo, lo tape con un plástico, eh, si es un macetero más grande, podría ocupar, por ejemplo, la mitad del macetero, y cubrirla, el, el macetero completo, con un plástico de estos, eh, que venden en los supermercados, y hacerle hoyitos, para que respire, y preferentemente, como les digo, dejarlo en un ambiente, húmedo, y cálido, eh, bueno, antes de terminar, les reitero, eh, distancia social, eh, uso de mascarillas, lavado de manos, y espero verlos, en una próxima oportunidad, con otro video, a mi costado, izquierdo, derecho suyo, va a haber, una caja de comentarios, un chat, que ustedes van a, eh, poder, eh, escribir, sus, sus dudas, y yo se las voy a responder, de forma inmediata, y en la parte de abajo, va a haber, una caja de comentarios, en donde yo voy a poder responder, de forma diferida, entonces, eh, me reitero, me despido, eh, soy Marcelo Aguilar, docente de jardinería y cultivos orgánicos, y este ha sido el video, eh, cómo propagar rosas, ha sido un gusto, hasta luego. Gracias.